FALLECIÓ EL CINEASTA DOMINICANO Claudio Chea Falleció este miércoles el maestro de la fotografía fílmica dominicana, Claudio Chea. En el 2018 recibió el título de profesor honorario, por el claustro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por su importante trayectoria profesional como fotógrafo. A principio de la década de los 60 fue camarógrafo de noticiarios para la televisión y luego asistente de cámara en numerosos comerciales. Joven ucraniana presa por supuestamente ordenar rapto y golpiza a expareja. Tras permanecer secuestrado y recibir una golpiza que le dejó múltiples lesiones, un joven denunció que su exnovia ucraniana pagó a dos hombres para que lo raptaran y torturaran hasta quedar inconsciente y luego dejarlo abandonado en la autopista 30 de mayo. La víctima es José Miguel Linares, exnovio de la ucraniana Natalia Kasianova, quien supuestamente habría acordado pagar la suma de 200 mil pesos para que dos hombres residentes en el sector de Capotillo le propinaran los golpes. Cuatro muertos y dos adolescentes turistas heridas en patio de juegos, tiroteos sin freno Nueva York. La última racha sangrienta se vivió anoche entre las 10.45 de la noche del martes y la 1.10 de la mañana de hoy miércoles, en el Bronx y Brooklyn. El primer homicidio ocurrió en el vecindario Wakefield del Bronx, donde los policías encontraron a un hombre de 31 años con una herida de bala en la cuadra 600 de East 234 Street. Murió más tarde en St. Barnabas Hospital. Minutos después, en la cuadra 100 de la calle Thomas Boyland en Bed-Stuy, NYPD encontró a un hombre de 29 años con un disparo en la pierna. Murió luego en el Hospital Brookdale. Poco después de la medianoche, en la cuadra 200 de Lincoln Avenue en el vecindario Cypress Hills, un joven de 24 años recibió un disparo en el torso. Falleció en el Hospital Jamaica. Juez dicta un mes de prisión preventiva a la Mami Jordan por violar código del menor. El juez Leomar Cruz Quesada, del Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este, dictó este martes un mes de prisión preventiva a Mary Esther Rodríguez, alias la Mami Jordan, acusada de violar el código del menor en perjuicio de un adolescente de 15 años de edad. El dólar supera el valor del euro por primera vez en 20 años. El euro cayó por debajo de la paridad frente al dólar el miércoles por primera vez en casi dos décadas, ya que la Reserva Federal de Estados Unidos y la creciente preocupación por los crecientes riesgos de recesión en la zona euro continuaron golpeando a la moneda. Bradley Cooper está de novio con una conocida asesora de Hillary Clinton. Bradley Cooper parece haber encontrado de nuevo el amor. El actor estadounidense, de 47 años, está en pareja con la asesora política Uma Bedin, de 45, con quien llevaría algunos meses de relación, según revelan fuentes cercanas a la revista People. Gracias, por ver el video.